Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba